¿Qué onda cookie traders? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 8 de Neo Scavenger En el día de hoy vamos a limpiar el agua que ya la tengo por acá, además de que estamos bastante sedientos Ya tenemos la barrita de la sed en color rojo y eso es algo bastante peligroso Y pues bueno, el día de hoy no sé qué es lo que vamos a hacer, vamos a hacer exploración nuevamente Lo que quiero hacer es venir a estas zonas de acá de abajo porque creo que por acá va a haber bastante ciudad Y no me acuerdo si ya luteé estas casitas de por aquí, creo que no No me acuerdo bien y de hecho hoy vamos desbloqueando poco a poco la zona Así que pues bueno, vamos a hacer primero lo importante que es limpiar el agua No tenemos comida ahorita de momento pero no importa Vamos a encender una fogata, voy a utilizar el encendedor para hacer una fogata grande Y vamos a utilizar las ramas estas y vamos a utilizar... No las veía, no las veía, lo siento, disculpen estoy bastante ciega Quitamos esto para que no nos estorbe, vamos a quitar esto así Y vamos a colocar la lata, no, no es cierto, la lata no ¿Cuánto tiene esto de durabilidad? Tiene 57, por acá tengo otra sartén Vamos a tratar de desgastar la más fea o la que está más usada Y vamos a limpiar toda el agua posible A ver, hemos tenido un poco de suerte Últimamente hemos conseguido bastantes armas y demás Lo malo que todavía no tengo lo que sería, digamoslo, munición No tengo nada de munición, así que hay que tratar pronto de ver Uy, me faltó limpiar tres, bueno, ni modo Vamos a bebernos esta agua que tenemos acá Vamos a ver si no nos hace falta o si no es necesaria beberla toda Porque quiero dejar unas cuantas aquí Para en caso de que tenga que volver en apuros No sé si en el episodio pasado nos robaron Porque estoy grabando todo el mismo día Bueno, estos últimos tres capítulos sí los estoy grabando todos el mismo día Entonces no tengo idea si sí me robaron o no Ese es el problemita, me voy a llevar esto Esto me lo voy a llevar Me gustaría tener un poquito mejor ordenado esto Pero no hay forma de ordenarlo Así que vamos a colocar esto por aquí Vamos a guardar las botellitas limpias Las colocamos acá y eso está sucio Ok, bien, perfecto De momento creo que hasta ahí vamos bien Ok, así que vamos a ver Vamos a dejar también esto que está un poco mal acá Y yo creo que... A ver, creo que esta... Estuve analizando después del video pasado Y creo que esta la podemos equipar a la escopeta Ok, según yo estas balas son buenas O yo me acuerdo cuando jugaba antes Me acuerdo que estas balas eran buenas para distancia Para ataques a distancia Hay otras pequeñas que son de color rojas Que también se equipan en la escopeta Pero creo que esas son para cuando estás en corta distancia Vaya Entonces lo que vamos a hacer es equiparnos esto Vamos a equipárselo a la escopeta que está... A la que no cuesta tanto Que sería... Esta está... Ok, ahí está A la de abajo La de arriba Ahí está, ya tiene munición, ¿no? Ya tiene munición Vamos a ver... No, ¿dónde está? ¿Dónde la dejé? Creo que se le equipé a la otra Sí, efectivamente se le equipé a la otra Vamos a darle acá Ahí está Perfecto Nos vamos a llevar la escopeta Vamos a equipárnosla en la espalda Esto lo vamos a dejar por acá Porque si recuerdan en el episodio pasado Se nos rompió lo que sería nuestro arquito Eso es algo malo Eso es algo malito Pero bueno, en fin Vamos a después hacer más munición Y vamos a hacer otro arco después Así que no problem Vamos a sacar esto por aquí Y vamos a equiparlo acá en la espalda Perfecto Estamos cargando algo de peso Llevamos algo de peso Es algo considerable Pero... Da igual Vamos a ver Esto cuando tiene 98 Y esto tiene 96 Ok, me voy a llevar todo Voy a checar La condición de los objetos Porque mira Esto tiene 5.7% Ya se va a desgastar Esto tiene 60 Todavía aguanta Los pantalones tienen 94 Vamos a dejar el teléfono ¿Qué más? ¿Qué más? Los zapatos tienen 16 Y el otro tiene 36 Ok, bueno Vamos a ir dejando acá las cosas De momento No acomodé nada Al finalizar el otro episodio Porque quise grabar todo rápido Quise ya meterme rápido Hacer el otro capítulo Para no perder tanto tiempo Y pues bueno Aquí estamos batallándole un poquito En esta parte Voy a guardar nada más Esto es lo que creo que es importante Así que vamos a guardar nada más las botellas Porque estas son muy Me costó mucho conseguirlas Así que las voy a guardar Creo que cabe por aquí otra Y otra cabe No, esta ya no cabe aquí Pues bueno Esto lo vamos a dejar acá afuera Y vamos a guardar Esto lo dejamos también por acá afuera Y me voy a guardar nada más Uy, tenemos un enemigo Tenemos un enemigo Vamos a tomar cobertura Por si acaso La mejor cobertura Que podemos obtener Es baja Así que vamos a tratar De ponernos al cubierto Y lo que vamos a hacer Y lo que vamos a hacer es Buscar Vamos a buscar al enemigo A ver si lo vemos Ok, es un extraño Lo tenemos a una distancia de 9 Tiene, creo que es una Es un palo Pues es una No, tiene una flecha Es una flecha Está descalzo Es duro Gracias Me asustaste Las condiciones son Que es una persona Bueno, es un personaje duro Está descalzo Y está teniendo cobertura O está cubierto Nosotros lo que tenemos Es pues que Estamos algo De sobrepeso Llevamos algo de sobrepeso Me gustaría aquí Equiparme Lo que sería La ¿Dónde está el arma? Esta Acá está Esta Me la voy a equipar esta De hecho Deberíamos de causar Un poquito más de miedo A los enemigos Al Traer la escopeta Equipada Entonces Digámoslo Que Nosotros O sea, no nos deberían De sacar tanto Pero bueno, en fin Ahorita no tenemos Cobertura Él sí tiene cobertura Y nosotros no Así que hay que tratar De ocultarnos No somos visibles Todavía Ojo con eso No somos visibles Para él Aún Pero 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 Ok El llevar Creo que mucho peso No, no es cierto No podemos ver bien En las condiciones Y hace que nos Ok No podemos ver Por alguna razón Creo que está lloviendo O algo así Él nos está buscando Así que lo que yo voy a hacer Es acercarme Nada más Uno Pero con cobertura Algo así Quiero ver Si él llega A salirse de zona O bueno Vamos a ver si le podemos disparar Vamos a dispararle Desde aquí Creo que sí le dimos Le dimos Me parece que sí Esperamos El extraño Está buscándonos Todavía Y creo que le dimos Sí, creo que sí le dimos Vamos a volverle a disparar Nice Mira, les digo que Esta arma es súper fuerte O sea, se los juro Aunque parezca Mentira Necesitamos tener Súper bien equipadas Las otras armas Como el arco Lo que serían Las armas de fuego Para que no fallen tanto En este caso Esta arma No falla casi nunca Entonces por eso Les digo que es muy recomendable En este caso Pues le hemos roto La pierna derecha También no puede correr Está tirado Está vulnerable Está estoneado Y está sangrando Está sangrando mucho Vamos a dispararle La última piedrita Y lo matamos Lo matamos Y mira Tenía esta flecha Estas flechas son buenas Estas flechas son muy buenas No las he puesto mucho A prueba últimamente No me acuerdo Pero creo que sí son buenas Y bueno En fin Vamos a tener que destruir El cuerpo del personaje este Vamos a ver Qué traía En los bolsillos Mira Esto creo que es nuevo Esto no Ah, es una batería Ok Traía una batería Me la voy a llevar Nada más Porque sí Los pantalones Están algo Desgastados Voy a llevarme Estos dos de cristal Por acá No dejé el periódico Y el papel Eso es algo Que no me di cuenta Me voy a llevar Esto de comida Esto sinceramente No me lo quiero llevar La prenda de ropa Tampoco Me gustaría llevarme La La ¿Cómo se llama? La flecha Pero bueno De momento la vamos a dejar Por ahí No podemos usarla No me había dado cuenta Que es de noche No me había dado cuenta Que es de noche No sabía que se iba a hacer De noche De hecho Ya ni me acuerdo Dónde quedaba nuestro refugio Creo que para acá abajo Creo que sí Ya no me acuerdo Sí, aquí está nuestro refugio Bien Vamos a descansar Yo creo Vamos a hacer eso Vamos a descansar No sé si me robaron Botellas de agua No creo que no ¿Verdad? Creo que no me robaron nada Creo que no Creo que estamos bien Creo que no me han robado Absolutamente nada Voy ahora sí A dejar Las cosas que traigo De más En este caso Vamos a quitarnos El papel Ok Vamos a quitarnos Esto Vamos a dejarnos Las vendas La pastilla Esta también La pastillita No la llevamos Esto también Y creo que así De momento Vamos bien Voy a dejar Nada más acá Lo que sería El papel Para que no Me lo vayan a robar Y esto de comida Lo vamos a guardar Por aquí Bien Vamos a dormir Vamos a dejarlo Que descanse Todavía llevamos Bastante peso Hay que tener cuidado Con ese tema Pero Vamos a ver Por ahí hay algunos pasos Supuestamente O según yo Creo que debe de ser Algún Debe de ser Algún Tipo de perro O algo así Creo que traigo Más cosas acá Ah no No traemos chamarra Pensaba que traía Una chamarra extra Pero no Bien Vamos a saltar turno Y vamos a ir Hacia arriba Ok Vamos a ir hacia arriba Mirando un perro Por ahí Hay que tener cuidado Con los perros Porque suelen ser Un poco molestos Uy mira Aquí tenemos A dos enemigos Lol Esto no me gusta Nada eh Tenemos a dos enemigos Yo aquí En estos casos Recomiendo salir huyendo Porque Normalmente Cuando son dos enemigos Se pone medio difícil Eh Bueno No he tenido buenas experiencias Con eso Siempre que me salen Dos enemigos Siempre 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 Los tengo encima O sea Ya los tengo A un golpe Los tengo Más bien A uno de distancia Y a cero de distancia Es decir Los tengo Ya encima Y realmente Eso Uy mira 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 Que ciudad Nos estábamos Perdiendo Vamos a darle Finalizar turno Aquí creo que podemos Conseguir cosas buenas Creo Me acuerdo un poquito Creo que si Siempre que Que me salen Dos enemigos Siempre 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 Los tengo encima Y me terminan matando Entonces Por experiencia Y por Y por demás Y por recomendación Yo prefiero Escapar Vamos a quitar este Y vamos a usar uno Que esté un poco Más desgastado Que creo Que el más desgastado Viene siendo Este Vamos a darle así Vamos a ver Que obtuvimos Mucha 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 piedra Muchísima piedra Tenemos una bolsa Plástica Que tiene 62 De durabilidad Que yo creo Que me la voy a llevar En caso de que Se me rompa La mochilita No la equipamos La bolsa plástica Tenemos muchas Piedras Tenemos algo De periódico Que yo creo Que de momento Lo voy a dejar Vamos a darle Buscar nuevamente Vamos a buscar Un poquito Nada más Aquí en la ciudad No vamos a buscar Mucho Porque si no Esto se va a alargar Demasiado Uy mira Tenemos más Más cositas Dime que esto Es agua limpia Por favor Si es agua limpia Me la voy a beber Porque ando un poco Sedienta Vamos a beber Y tenemos Bolsitas de ketchup La ketchup Es esta pequeñita Tenemos cuatro Que podemos hacer Con la ketchup Pues beberla O comerla No se como decirlo Me voy a llevar la lata Porque con esa Podemos seguir haciendo trampas Entonces Lo que voy a hacer Va a ser una trampa Y cuando ande explorando Me voy a traer Mi saco para dormir Y mi trampa Para que Si me agarra la noche En una zona lejana Poder descansar Con alerta Y todo Para estar un poquito Más seguros Estamos teniendo Diarrea Mi personaje Tiene diarrea Está enfermo Está enfermo Creo que el agua No era tan limpia Que digamos Pero bueno Vamos a ver Creo que nunca he muerto De diarrea Así que bueno Jugando Creo que nunca me ha pasado Nada como eso Así que vamos a esperar Yo creo que me voy a ir De aquí de al lado Ok Mira La ciudad es bastante enorme Vamos a lutear Por último Esta zonita De acá A ver que es lo que tenemos No tenemos nada Y estamos haciendo Bastante ruido Estamos poniendo alerta A los enemigos Cercanos No Seguimos llamando La atención A las criaturas Hay que tener Un poquito de cuidadito Nada Que suerte Pero que suerte La mía Que suerte Malísima mi suerte Malísima Lo que voy a hacer Es ocultar mis huellas Y ocultarme yo Porque hicimos mucho ruido No voy a hacer que venga Algún enemigo Creo que en el centro Es parte también De una misión Así que de momento No voy a hacer nada En esa parte Me voy a saltar Esa parte de misión Porque Las misiones Ahorita Las voy a dejar Un poquito de lado Ok Las vamos a dejar Un poquito de lado Vamos a hacer Lo importante Que es sobrevivir Mira Tenemos otra de estas Para equipársela A algún arma Se la podemos equipar A No sé A la escopeta Tenemos esta bota Que es de las más fuertes O de las mejores Tenemos Ok No Nada interesante Nada nuevo Vamos a lutear Por acá Esto último Así Super rápido No hay nada Tenemos todavía Dos movimientos Esto está bloqueado Lo desbloqueamos Usemos Trapping Hiding Y esto Y tenemos Nada más Y nada menos Que pura basura No tenemos Nada interesante Nada Nada interesante Vamos a la siguiente Zona Enfrente Le voy a dar Todo O sea Voy a rodear Toda esta pequeña ciudad O estas Pequeñas casitas Las voy a rodear Todas Uy Aquí le di dos Clicks a la pantalla Y se acercó A ver Acá que tenemos Tenemos Whisky Bueno botellas De vino Bien 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 Mira lo que podemos hacer Por si nos agarra ya la noche Vamos a aprovechar Los materiales Que tenemos Colocamos esto Colocamos esto Y colocamos Trapping Y colocamos Creo que Creo que nos falta esto Ahí está Perfecto Hacemos esta Uy Tiene muy poca durabilidad 19 ¿Por qué tan poca? Ah por los cristales Cierto Recuerden que También depende De los materiales Que utilicen Si tiene poca durabilidad Lo que hagan nuevo También les va a salir Bastante malillo De durabilidad Vamos a ver Esto cuánto nos saldría 38 Tiene 38 Y esto cuánto tiene Esto tiene más No creo Es que con esto No lo podemos hacer Tiene 96 Lo que podemos hacer Entonces Es romper Una de estas Botellas 67 Y esto tiene Esto tiene Vamos a colocar Esto acá Vamos a hacer Esto así Y con esto Debería Si esto está Al 100% Creo Si esto está Al 100% Ok vamos a esperar Que guarde la partida Vamos a Lo que quiero hacer Es hacerme de una vez La trampa Para que no me agarre En la noche Ahí está Como pueden ver La condición De ahora De la trampa Es del 100% Recuerden Cada objeto Que ustedes utilicen Que tenga condición Si lo utilizan Con una condición Muy baja El objeto que creen Van a salir También con una condición Baja En este caso Lo único que tiene Condición Es el Cristal Ok En este caso Si se fijan Los otros cristales Que tengo por acá Están bastante desgastados Este tiene condición 19 Este otro Tiene condición 38 Y este que acabo De crearme Al romper Una de estas botellas De vino O algo así De whisky Estas botellas Vacías de whisky Las rompes Y tienen el 100% De durabilidad En los cristales Entonces ya con eso Mi trampa de ruido Ya tiene el 100% Entonces me sale Más rentable Hacerlo así Me la voy a llevar Y me voy a llevar Esto lo que está roto Vamos a dejar Los cristales Porque están muy Muy ya muy feos La verdad Vamos a dejarlos Me voy a llevar Los dos que hice Eso sí Porque están todavía Con el 100% Y o bueno Casi al 100% Porque ya los gastamos Un poquito Vamos a lootear Por último Estas dos partes De acá Y vamos a dejarlo Yo creo que el día de hoy Hasta aquí Porque no quiero Que se alargue Demasiado Seguimos con lo mismo De siempre No hay loot No hay loot Sorprendente La verdad No tiene mucha cosa Y por acá Tenemos lo mismo Más botellas Más piedras Más vendajes Más periódico Papel Esto me lo voy a llevar Mejor Y dejamos Este que está Más desgastado Así Esto cuánto tiene 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 83 Ok Esta quizás Me la lleve Quizás me la lleve Porque me pueda Servir en el camino Y bueno Vamos a finalizar El turno Porque ya no tenemos Más por hacer Yo creo que de momento Vamos a dejar El capítulo de hoy Hasta aquí Espero que les haya gustado Bueno en este caso Ya les enseñé Más o menos A craftear algunas cosas Para tenerlas Al 100% de condición Y pues bueno Creo que de momento Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado mucho Si fue así Espero que me pueden dejar Sus cookies Y sus comentarios Y si quieren seguir Viendo mucho más Capítulos de Neoscavenger Suscríbanse Y compartan este video Para yo seguir trayendo Mucho más contenido De mi parte es todo Un saludito Muchísimas gracias Por ver Bye Chau 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 Gracias por ver el video.